El patalea con todas las ganas, Michael Phelps, bueno no No voy a negar que estoy un poquito preocupado Porque Silt tiene una pantalla de título minimalista con unos bytes medio terroríficos Ahí con el agua acechando en la oscuridad Vamos a comenzar la partida de este título indie desarrollado por Spiral Circus Y editado por Fireshine Games Confirmamos, sí, por favor, empecemos porque este juego de aventuras y puzles Nos va a llevar a las profundidades del océano Con un buceador que parece que no es un simple buceador Parece que tiene algunas habilidades medio poderosas Con las cuales va a poder manipular algunas de estas criaturas marinas Así arranca, esta es la introducción Y creo que además va a ser un poquito reflejo de Limbo Un juego que parece inspirado a muchísimos títulos indies Un título obviamente que deben jugar si les gustan las plataformas en 2D Limbo es un referente Y creo que Silt va a demostrar que está bastante inspirado en lo que es el estilo artístico De paso, mientras vamos viendo como el título aparece en pantalla Y nos van introduciendo en este mundo Que creo que va a ser el estilo Limbo también en cuanto a la narrativa No nos van a contar algo, no va a haber un narrador Creo que... Ah, bueno, algo sí nos van a decir acá Miren, ahí ya me sorprendí En las profundidades moran goliaths Bajo las olas y la espuma del mar Yo quizás creí que de golpe arrancaba la aventura Y ya está, no nos decían mucho más Dice que les tenemos que dar casa Dales casa para sus ojos coger Pues en ellos donde yace su poder Está todo traducido al español por suerte Y en este caso es como un poema con rimas y todo Una gran máquina de guarda en lo profundo Despiértala para sellar tu futuro Muy bien, este buceador está en busca de un misterio ahí Y parece que está relacionado con estos goliaths Y con esta gran máquina Esto es toda la información que íbamos a tener por ahora Ahora ya veo que digo eso y empieza un narrador a hablar O el mismo protagonista Bueno, desde que yo empiezo a bucear Empezaba así No, no, no Ya está, esa es toda la info Me imaginé que iba a ser cortito todo lo que iba a ser El tema comunicarnos información Está encadenado el buceador Todavía no tengo el manejo de él Ya me parecía que este no es un buceador cualquier común y corriente No sé si es humano siquiera Pero rarísimo, está encadenado Empieza el juego como Monkey Island 2 Estamos atrapados Iniciar posesión, dice Mantenemos círculo y le decimos a Nemo Vení a rescatarme, por favor Puedo ser criatura Y ahora tengo Ok El control del pez Puedo masticar las cadenas entonces A ver Qué pedazo de diente que debe tener De un mordisco se la llevó Bueno Y ya con eso hemos sido liberados Muy bien Estaba probando a ver si podemos patalar más rápido Sí, creo que Manteniendo X va un poquito más rápido Bueno, empecemos a ir hacia arriba Aunque creo que nunca iremos En lo que es fuera del océano No creo que este buceador salga a respirar aire En ningún momento de la aventura Creo que nos van a mantener siempre ahí abajo Es un juego de puzles Y aventura en 2D Bajo del océano Con estilo como les decía Ojo que Algo interesante El estudio Spiral Circus Un estudio británico Uy, apá Ah, ok Debe ser que puedo ir por este caminito más cerradito No, tampoco ¿Será que puedo poseer estos pescaditos? Que son chiquititos Ah, mirá, sí Me engañó, eh Porque parecían parte del fondo Pero no Ah, para, para, para Seguramente este sí puede pasar por acá Primer puzle del juego Lean ya se Atrababa No quiero excusarme Pero siempre me pasa lo mismo Cuando hablo me distraigo Además estaba por contar algo muy interesante del estudio Y de golpe voy a poner un puzle Y bueno Yo me distraigo Ay, mirá como me cagó Ah, no, no Me cagó Porque ahora controla al pez grande Yo pensé que había perdido Que el pez grande me Me quitó la vida Y chao Pero no, no, no Spiral Circus El estudio británico Está compuesto por dos personas Uno es el biólogo e investigador Dom Clark Y el otro el artista Tom Mead Así que en cuanto al arte Todo es gracias a Tom Y todo lo que va a ser Criaturas marinas Obviamente va a ser Gracias a Dom Así que Tom y Dom Justo rima Es muy gracioso mencionar a los dos juntos Pero no, les mandamos un saludo Estamos empezando su aventura Que se lanza el 1 de junio Para PC y consolas Pero todavía no salió Para ustedes Lamento decirles Que yo lo estoy jugando Unos días antes Por suerte Obviamente este video verá la luz Recién en el día del estreno De lanzamiento Porque debemos cumplir Un embargo Pero Tengo la fortuna De estar jugándolo Unos días antes Y estoy muy contento De hacerlo Vamos a seguir avanzando Primer puzzle resuelto Entonces vamos a ver Que otras criaturas marinas Vamos a poder controlar También porque Esos pescaditos Claramente no van a ser Los únicos que van a caer Bajo nuestro control mental ¿Qué otras cosas les puedo contar? Esto está editado por Fireshine Games Creo que ya lo había dicho Y sale para todas las consolas Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Switch y PC A ver Creo que podemos controlar A ese Y también podemos ser asesinados Por ese Ok 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 Los peces chiquitos Claro que no representaban Peligro Para el buceador Pero ya Estamos hablando de una criatura Un poquito más grande Creo que era un pez martillo Puede ser Y no No dudó Ni un segundo De martillarnos La cabeza Así que cuidado ahí Pero yo Puedo controlarlo Ya Antes de que me alcance Así que Se ve que nuestro buceador Es bastante poderoso Es como un Doctor Strange Del océano Buenísimo Y si Para avanzar Había que romper Ese vidrio Extrañamente ubicado Aparte es gracioso Porque claro El juego está en 2D Pero si no lo mirara En perspectiva 3D Tipo Pasarle por al lado Al vidrio Y listo Está excelente Igualmente planteado Más vidrios Más peces A ver si se pueden pelear Entre ellos Me pregunto Esto terminaba siendo Un man eater Ese juego En el que controlas Un tiburón No Entre ellos no se pelean Son amiguis Me acaban de dar un trofeo Y creo que fue por Tratar de pegarle al otro Ok ¿Qué pasa ahora Si dejo de poseer A este? Yo creo que debería Dejarlo lejos De mi alcance Porque si no Me va a venir a pegar Obviamente Así que vamos a dejarlo Bien acá arriba Y ahora Termino de poseer Y nadémonos Por nuestras vidas Ay Ay no Me viene Ok No 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 tuvo mucha gana Perseguirme Fue como yo Viendo como se me va el bond Y dijo No Está bien Que se vaya Nomás Y esos cablecitos Seguro los puede morder Pero no este pez Así que si me voy Para la izquierda Imagino que Claramente Va a haber otros pececitos Con dientes Para ayudarme A morder esos cables Así que Esto va a ser Un poquito así ¿No? Nadar Poseer peces Resolver los puzzles Y seguir avanzando Yo igual me preocupé En la pantalla de título Como empezó este video Dije Esto me parece que Tiene vibes Medio de terror Y yo no sé Si tengo ganas De asustarme hoy Ni nunca Soy bastante cagón No suelo jugar Juego de terror Pero Me preocupé Por un momento dije Esto será Un juego de terror Bajo el agua Y mezcla dos conceptos Que odio realmente O sea A quien le gustan Los niveles bajo el agua Díganmelo Por favor ¿Quién disfruta de eso? Nadie Y encima Con terror Por favor No No gracias Segundo puzzle resuelto O tercero Si tenemos en cuenta No, 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 no Por suerte Se quedó pensándolo ¿Viste? Lo dudó Dijo ¿Le rompo la cabeza o no? Y me dio tiempo Para escapar Zafamos Ah, y no Pensé que te había sido amigo Bueno, no No son tan violentos O sea Te miran Calculan Dicen Pobre tipo La verdad No me hizo nada Pero si te quedas mirándolos Un rato largo Ahí si te vienen A la carga Avanzamos Siguiente pantalla A ver Que más nos espera Aparecerá una nueva criatura Aparecerá un tiburón Aparecerá un Gyarados El escenario Cada vez más amplio La pantalla Vieron La cámara Se va un poquito A lo lejos Para mostrarnos Todo de forma Más amplia Ok ¿Qué más tenemos aquí? Ahí al fondo Se ve algo muy interesante No sé Que es esa Como una cúpula Ahí Pero Es información De hecho Todos los costados Parecen costillas Es como si estuviéramos Adentro de un pez Gigantesco Bueno Vamos a Controlar a uno de estos No sé bien Para qué No vi nada Para romper Pero ¿Será que ahora sí Hay que Hacer un Un Wrestling De peces? No, no No pasa nada Por acá ¿Tenemos algo? Ah, sí Mirá Era por ahí Bueno Ni me había dado cuenta No me había dado cuenta Que se podía romper Hasta que lo intenté Creo que estoy muy lejos Para dejar de Ah No me había dado cuenta Con el stick derecho Podemos mirar un poquito Hacia alrededor Como diría la canción Hace mucho No escucho eso Es muy Muy de mi niñez Ese tema Mira hacia tu alrededor ¿De qué año es eso? No sé Vamos A seguir avanzando Esto es un poquito De Silt Voy a seguir un poquito Sin mostrar Para ver qué más Me ofrece Y retomo el video Gracias Continuamos con Silt Y déjenme contarles Que antes metí la pausita Creo que en el momento Justito Primero porque justo Hice un comentario Y sucedió lo que dije Dije Me parece que estamos Adentro de un Pescado gigantesco Y bueno Por suerte Eso quedó fuera del video Porque estuvo lindo Verlo visualmente Y artísticamente Fue un momento lindo Y mejor que no lo ven conmigo Si van a jugar este juego Que ya lo van a poder encontrar En consolas y PC Está muy lindo hasta ahora Estuve jugando Varios momentos particulares Primero que Un momento de narrativa Que como me pareció Como lo decía en la introducción No nos cuentan muchas cosas Más allá de esos parrafitos Que vimos al principio No nos van a narrar nada más Pero si Hubo un momento de narrativa En el cual Tuve que nadar Por un lugar en particular Y algo sucedió No voy a decir que Otra cosa que pasó Fue que me enfrenté Como un pequeño Una suerte de mini jefe Si se puede decir Un pez bastante más grande Que había que resolver Un puzzle Para poder derrotarlo Y que bueno Que eso también quedó fuera Porque fue un momento Muy copado Sobre todo cuando me lo encontré Y claramente perdí Porque me agarró de sorpresa Y ahora parece que ¿Qué es eso? ¿Estinta? ¿Se viene un calamar gigante? Estoy como sufriendo ¿No? Me están atacando Pero no veo ¿Por qué? Ah, mirá, mirá Guarda Uy A este no lo puedo agarrar ¿No? No Uy Estamos al horno Está pasando algo Estoy atrapado A ver, a ver Bueno Vamos a usar la cabeza No perdamos la calma La calma es lo último Que se pierde O lo primero Hay unos pececitos acá Chiquititos Ok Ya agarré uno Pero mientras tanto El protagonista Está pasándola muy mal Parece Van en manadita Esto ¿Será que Pasa que me van a morfar Creo? Ok Perdí Bueno Ese es otro Elemento Que me hace recordar Mucho a Limbo En Limbo Estaba lleno de trampas Que igual causaban gracia Porque después Bueno Uno pierde Muere Se ríe Y avanza Y ya se la saltea ¿No? En este caso Todavía no entendí Bien como saltearme Esta trampa Pero Lo que pasaba en Limbo Que había muchas trampas Perdidas Y chao Y acá también Hay muchas trampas Muchas veces me morfé Algo que me hizo perder Y Vamos a agarrar los peces de una Y estos tampoco pueden abrir el paso Ah Pero quizás Puedo hacer que Que la planta Trate de comerme Y se coma No La verdad que no Tu Tu poder de deducción Es impresionante Lean Bueno Vamos a regresar Con nuestro moribundo Compañero Acá abajo no pasa nada Así que es evidente Que Esta especie de tinta Si me toca Me empieza a intoxicar Ok Otro grupito de peces Ok Esos pececitos Están ahí por algo Así que tenemos que descubrir Son peces chiquititos Así que tiene que haber Algún Recobo Algún lugar Donde se puedan meter Ah Miren Agarré a todos Somos un ejército Vamos todo Viejo A ver si hay más Por acá Tengo mi manadita Será que entre todos Podemos Uy Eso Resuelto Ok No está Muy explícita La solución Igual No sé No me pareció Tan lógica Esa Porque Realmente No sé Por qué La planta Se lastimó Por morder a muchos peces Al mismo tiempo Ah No Ya entendí Ahora sí entendí Claro Los peces Tenían esa especie De veneno Y hice que la planta Los mordiera a ellos Por lo tanto Se tragó el veneno Y murió en el acto Ok Era lógico Yo tardé bastante En entenderlo Casi que lo saqué De suerte Como suele pasar En muchos juegos de puzzle A veces Uno no entiende nada Y el pe Uy Gané A ver este Este pece es nuevo Qué habilidad tiene Tiene como La nariz Pinchuda Muchas de esas plantitas Ahora Ok Tengo el presentimiento Que en cualquier momento Me salda Lo bueno es que tiene Una telequinesis Impresionante El buceador Porque Pensé que en algún momento Si me alejaba mucho Ya iba a perder La magia Pero no Lo puedo llevar A donde quiera Que no se Desconecta Digamos El wifi Es muy bueno Bueno Vamos a hacer el intento A ver Vamos a tratar De ir con el buceador Así comprobamos Si realmente No puede pasar Porque es bastante rápido Igual El patalea Con todas las ganas Michael Phelps Bueno no Ok Tiene la sensación El juego Me transmite la sensación Más Teniendo en cuenta Que estamos Ante un equipo De dos personas Nada más Que no debe ser Muy largo Pero que debe ser Bastante ingenioso Por lo menos Para mentes Reducidas Como la mía Vamos a Demorar Una Horita O dos más Que quizás Gente Con Mayor habilidad Para la Percepción A la hora De resolver Estos Enigmáticos Puzzles Submarinos Bueno Entonces ya sabemos La utilidad De este pez Que es muy rápido Y pasa Sin que se lo Morfen La utilidad De este pez Es Llevarme hasta Acá arriba Para que Ahí está Yo no lo había visto Estaban los cositos Con tinta Ahí Bueno Vamos todos Muchachos Ahora sí Me encanta Que el laburo De estos pececitos Es dejarse Morfar Básicamente Dejar que se los Mastiquen Ahí está Nos llenamos de tinta El cuerpo ¿Listos? Ahora sí Y básicamente Vamos a hacer De almuerzo Para esas plantitas Y así Poder dejar Que el buceador Pasé la zona Bueno Mientras vamos Haciendo esto Voy diciendo Mis palabras Finales Es un juego De un estilo Que a mí me gusta Mucho Un juego relajante Pero a la vez Que te hace pensar Un juego de aventura En 2D En un ambiente No sé si tan utilizado Para este tipo de juegos Como lo es La exploración Submarina Sí que hay otros juegos Igual Submerge Está este Se me terminaron ya Voy a tener que ir A buscar más ¿Cómo se llama Este otro Se me fue el nombre Subnautica Que no lo jugué Igual Pero sé que es muy bueno Hay varios juegos Con la temática Después hay otros Como Beyond Blue Que es un juego De narrativa En realidad En el cual Exploramos El océano Incluso da un poquito De miedito Pero no Nada que ver No es de terror Ni siquiera hay acción No te podés No podés perder Hay enemigos Enemigos Digo Hay PC Bastante grandes Casi que tiburones Que te pasan por al lado Y te clavan el visto No pasa nada Es un juego para relajarse Y también para aprender Porque tiene información Tipo enciclopedia De todos los peces Que te vas encontrando Así que es medio Un juego educativo Para nadar Y relajarse Y bueno Tenemos ahora Silt Una nueva propuesta Del estudio Spiral Circus Editado por Fireshine Games Lo van a poder encontrar Desde el 1 de junio Para PC y consolas Todas las consolas Las dos Play Las dos Xbox Switch También Así que Ahí está Ya nos deshicimos De todas las plantas El buceador Va a poder pasar Tranquilamente O no Hoy no Todavía me quedaban Un par No me di cuenta Bueno Eso podría haber sido Un hermoso final Para el video Manqueándola Pero no fue así Alguna vez tenía que salir Victorioso Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima